Hoy quisiera explicarles el significado de una expresión bastante usada y vista en Turquía. Una expresión que probablemente no van a encontrar en libros. Es la expresión Esta expresión tiene que ver con un fenómeno sociocultural, el fenómeno de la circuncisión. La circuncisión de un niño es algo bastante grande en Turquía. No todas las personas lo hacen, pero hay gente a la que le encanta celebrar el hecho de que el niño ya no tiene su prepucio. Y cuando digo celebrar, me refiero a celebrar de verdad. Déjame contarles cómo va todo el proceso, desde el inicio hasta la fiesta de circuncisión o sunetun. Pero, que quede claro, lo que les voy a contar ahora no vale para todas las familias turcas. Primero, los padres y la familia preparan al niño psicológicamente. Le hablan bonito, le dan y le hacen de todo para que se sienta tranquilo y cómodo. Le ponen ropa de sultán, lo llevan de paseo y cosas por el estilo. Todo para que se sienta bien. Y algo que dicen muy seguido es que en ese día especial se va a convertir en hombre. Y para su información estamos hablando de niños de 3, 4, 5 o 6 años. Durante la operación quirúrgica, el niño obviamente va a estar moviéndose y va a gritar y llorar. Es muy normal, o sea, imagínense. Para que el cirujano haga su trabajo sin muchos problemas, necesita que haya una persona, o varias personas, que contenga al niño. Una persona que le hable bonito, que lo tranquilice, que le agarre los brazos, etc. A esa persona, masculina por cierto, se le llama kirve. El kirve suele ser un familiar, un tío por ejemplo. También puede ser una persona muy cercana a la familia. Que no es familia, pero que es considerada como familia. El kirve es como un padrino. Pero, tan solo contener al niño durante la operación, no te hace un kirve. Volveremos a eso en la parte siguiente. Bueno, después de la operación, el niño obviamente tiene que recuperarse. Pero, mientras tanto, los padres ya están planificando todo para la fiesta de circuncisión. Hay familias que celebran la circuncisión de una forma increíble. Alquilan un salón e invitan a los amigos, los conocidos y la familia. Ofrecen comida y bebida a todos los huéspedes. Hay música, baile, alegría y mucho más. Y aquí viene el papel que juega el kirve. El kirve se encarga de todos los gastos de la fiesta de circuncisión. El niño es tratado como un rey en esta fiesta. También se ve como un rey porque le ponen la ropa de sultán. Le regalan muchísimas cosas. Juguetes, dinero, oro y mucho más. Y recibe los regalos estando en una camita hecha para él solo. O sea, todo lo que se les ocurra, se hace. No se olviden de que todo esto es para celebrar el hecho de que el niño fue circuncidado. Pero, ahora probablemente se preguntan qué pasó con la expresión que ibas a explicarnos, zafa. Pues, en una fiesta de circuncisión se ven muchas decoraciones. Se pueden ver los nazar bonjuklar, la palabra mashallah y también la expresión azcik uyundan. Los ojos turcos o nazar bonjuklar son para proteger al niño del mal de ojo. La expresión mashallah es para desear que el niño sea protegido del mal. Y la expresión azcik uyundan, también vista como azcik uyundan, significa un poquito de la punta. Y hace referencia a la operación quirúrgica y el pedacito de piel que se quitó. Pues, a veces el padre del niño también usa pegatinas en el carro para que todo el mundo sepa que su hijo fue circuncidado. Quiero decir que respeto la decisión y la opinión de todos y espero que la gente haga lo mismo con mi opinión. Pues, yo opino que varias cosas están mal. Decir que un niño se va a convertir en hombre por un pedacito de piel que se quita, me parece absurdo. Además, me parece bastante machista todo esto. El niño automáticamente piensa que es importante por su pene. Hoy celebramos el hecho de que pasó algo con tu pene. Ese es el mensaje que le transmiten sus padres y sus familiares. ¿Cómo se debe de sentir la hija de la familia? Me imagino que horrible. Y por último, celebrar la circuncisión de una forma tan exagerada y gastar tanto dinero y oro también me parece absurdo. ¿Para qué? De verdad no entiendo. Bueno, gracias a Dios hay muchas familias turcas, más que todo en Europa, que no festejan la circuncisión. Además, muchas familias dejan circuncidar a sus hijos a una edad temprana. Cuando tienen un año, por ejemplo, y a veces ni siquiera eso. Esto es para que no se acuerden de la operación del dolor ni nada de eso. Bueno mi gente, eso fue todo por hoy. Espero que les quede claro y que ahora sepan un poco más de una parte de la cultura turca. Háganme saber, por favor, lo que quieren que explique en las próximas clases. Propónganme temas culturales y lingüísticos. Muchas gracias por su atención y su apoyo. Un fuerte abrazo y espero verlos en la próxima clase. ¡Hos chacabón!